Mis amigos de lo que pasó hoy, estamos en la compañía de Radamés Paulino Memin, dirigente ganador en el día de hoy, su segunda victoria ya en dos encuentros. Memin, ¿cómo te sientes ya de obtener tu segunda victoria en este joven torneo? Primeramente, le doy la gracia a Dios y a la confianza a la directiva del CDP con su presidente, José Luis Tureña, y Carlos Estrella, gerente. Lo más importante ha sido la defensa. Hemos hecho hincapié en la defensa en los dos primeros partidos, hemos logrado que ninguno del equipo nos pase de 80 puntos, que ese es el objetivo de nosotros. Nosotros sabemos que podemos aceptar más de 80 puntos y estamos a la perfección en ese porcentaje de puntos. Memin, tu segundo año con el club Domingo Paulino. El año pasado, la final, perdieron una gran final contra el San México. ¿Cómo te sientes ya en tu segundo año y cómo van los ánimos en este torneo ya? Un team más confiable, la parte técnica, excelente trabajo de Humberto Cabrera como asistente, Mahara, Rufino. Han hecho un excelente trabajo. Me siento protegido este año. Una banca fortalecida con Willy Estrella y con Jason. Nosotros no teníamos a Jason el principio del año pasado y no teníamos a Willy Estrella. Yo creo que el equipo estaba fortalecido para tratar de lograr ir a la final, que es lo que quería. Bueno, Memin, desearte suerte y gracias por la entrevista y es de lo que queda. Y un saludo a la fanaticada del baloncesto y del club Domingo Paulino. Primeramente a la fanaticada de PEC que nos siga apoyando. Y le doy la gracia a los fanáticos de Santiago Rodríguez que vienen a apoyar a Huaca, el Moca, la Vega, Puerto Plata, que siempre me siguen. Le doy la gracia. Para lo que pasó, estuvimos con Radamés Paulino. Memin. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¡Ah!